Tenga, aquí entró hasta Toño, entró Alina, unas carcajadas, y no es para menos, la oposición así está. Déjenme poner sobre la mesa lo del fantoche de Loret de Mola, que nuevamente fue exhibido por el presidente, y de otro fantoche que ahora se anda exhibiendo solito porque será el orador único en la marcha por la democracia de esta marea rosa, y un Ciro Murayama que le hace el caldo gordo al fantoche, me refiero a Lorenzo Córdoba. Ciro Murayama ya usa sus redes sociales para seguir ensalzando al gran demócrata, al prócer de la democracia. Lorenzo Córdoba, fíjense nada más, retoma lo que escribe en el Universal Lorenzo Córdoba y dice, Lorenzo Córdoba explica las razones de la marcha. Uno, defender la democracia. Dos, defender a las instituciones electorales autónomas. Tres, defender la Constitución. ¿A quién puede ofender o incomodar ello? A los autoritarios. Válgame Dios al INAH. Los autoritarios que tuvieron el control del INE y que hicieron y deshicieron a sus antojos, que tenían privilegios, que mantuvieron esta burocracia dorada, que no le permitieron el voto electrónico a los mexicanos desde el extranjero por lo menos una década. Bueno, son estos que nos quieren seguir jugando el dedo en la boca. Hablando de fantoches, pues, de aquel que defiende la libertad de expresión mintiendo, este amigo de Broso, Lorenz de Mola, con sus montajes al fantoche que, con el montaje de defender la democracia, va a ir a marchar por su odio a López Obrador y a la Cuarta Transformación. Alina Duarte, te escucho. A mí me encanta el fuera más caras que ha habido durante los últimos meses, ¿no? Todos estos personajes, desde los medios de comunicación que se ostentaban como los grandes defensores de la libertad de prensa, la neutralidad y la objetividad, hasta personajes que, pues, en nombre de la democracia, que se llenaban el hocico de democracia, pues, terminan en un mitin, ¿no? Y tratando, además, de verle la cara de idiotas, incluso a los propios seguidores del Frente Amplio por México, pues, que esto está violando todas las normativas electorales, ¿no? Ahora le ponen un discurso ciudadano y a mí me encanta cómo también eso ha generado ya el acabose, ¿no? O sea, me encanta cómo los mejores aliados de la 4T se han convertido, Marco Cortés, Salito Moreno, y en este caso, pues, un Lorenzo Córdoba que insistía en que él estaba defendiendo la democracia cuando en realidad estuvo defendiendo desde el INE, desde un puesto estratégico, ¿no? Ahí al frente de la presidencia, estuvo defendiendo sus intereses y los de su compadre, ¿no? O sea, sus compadres, ahí va a estar de único orador representando, además, sin ruborizarse, sin, pues, eso, ¿no? O sea, sin, de verdad, complicación alguna, va a estar representando a esta derecha que no logra terminar de cuajar en términos de gelatinas, no termina de convencer a ese sector de la población que también está harto, ¿no? Y escuchamos y hemos visto ese desquebrajamiento de esta oposición, el PRI peleándose con el PRI, el PRI renunciando al PRI, el PAN peleándose con el PAN, vemos a un Damián Cepeda diciendo ya, por favor, basta, seamos inteligentes, el presidente se está burlando de nosotros, vemos una pelea interna también contra Marco Cortés por las tarugadas que hace, vemos a los medios encabronados con Marco Cortés diciendo cómo publicas nuestros acuerdos, ¿no?, que se hicieron en lo oscurito y tú vas y los tuiteas, es decir, hay un desespero absoluto que una marcha no logra reparar. Lo que sí es que me gustaría insistir en que no tenemos que subestimar nunca a esas derechas, esas derechas que, por ejemplo, en Argentina hace tres, cuatro años mi ley era absolutamente nadie y, sin embargo, permitieron que hiciera movilizaciones, que aparecieran en medios de comunicación, es decir, se tardaron un poco más que la construcción de Xochitl Gálvez en tan solo dos meses, pero es importante estar atentos a quienes están participando, a las narrativas que están impulsando y, sobre todo, a que la gente se involucre de lleno en el proceso, no solo a través de la parte informativa en estos espacios que generan conciencia, evidentemente, que desnudan a estos desgraciados tal y como lo que son, pero también que no esperemos, ¿no? Yo veo mucha gente que dice, ay, pues el presidente no ha convocado, ¿no? Y entonces, mientras les dejamos las calles a la derecha, yo creo que hay que ser más, pues, propositivos, decir, vamos a tomar ahora nosotros las calles, esas calles las conquistó la izquierda, la protesta es una consigna de la izquierda, no hay que cederles, diría el Che Guevara, ni tantito así. Así que yo creo que tenemos muchos retos en ese sentido, mientras ellos se la pasan ahí peleando y fingiendo y haciendo shows en los próximos meses con mayor, además, desespero.